Bueno, pues aquí estamos con Jonathan, un compañero y un gran amigo que tengo por aquí Sí, gente, ¿qué tal? Y bueno, Jonathan, coméntame, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas ahora mismo? Sí, la constancia para mí es el valor fundamental en cuanto al tema de la creación de contenido porque cuando tú eres constante y sobre todo disfrutas, nunca te cansa No llego, no llego aquí ¡La madre que me mario! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo, Loto! ¡Qué guapo! Está aquí, lo tengo aquí, va conmigo, vaya ¡Vaya! ¡Vaya donde vaya! ¡Viste tu amuleto, nen! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasada, loco, ¿no? ¡Qué pasada! Todo eso que me gusta, con todo, con el guante y todo ¡Buenos días, gente! ¿Cómo estamos? Yo creo que me está pasando que estoy teniendo una caída progresiva cada día, ¿vale? Y hoy... Hoy una hora más tarde Hoy son las once y media Y pasadas un poco Las once y media Y seguramente que para las doce y media estemos allí Os enseño cómo va todo desde allí ya en Gamergy Hasta ahora Bueno, gente, pues literalmente acabamos de pasar por la puerta y ya estamos en Gamergy ¡Woohoo! Ya estamos aquí otra vez Otro día más Y a vivir nuevas experiencias con nuevas personitas, con nuevos creadores de contenido Let's go to the party Let's go to the party Y vamos a tomarnos un Red Bull Que eso ya es pan de cada día ¡Vamos para allá! Bueno, pues aquí estamos con Jonathan Un compañero y un gran amigo que tengo por aquí ¡Eh, gente! ¿Qué tal? Bueno, Jonathan, coméntame qué haces ¿A qué te dedicas ahora mismo? Pues yo soy streamer de Tekken Estoy en un equipo Intentar que cada día la gente sea un poquito mejor, ¿no? Mi stream está dedicado a la gente que empieza A intentar que la gente se lo pase bien Que aprenda Que aprenda las bases de Tekken Y de otros juegos de lucha Perfecto El equipo Runelords Podéis aquí ver el logo Perfecto Y yo soy Akamaru84 Me podéis buscar por Twitter y por... Vuelta la vuelta que creo que la tienes en la camiseta, ¿no? Ahí estamos, Akamaru Si lo queréis buscar en las redes, en concreto en Twitch, ¿no? En Twitch y en Twitter Estamos allí y estamos ayudándolo todo Casi cada día hay streamings y hay historias O sea, que guay Es mi primera vez en Gamers Sí Estaba muy bien, es una pasada Tú que vienes de la misma ciudad Exacto ¿Qué te has esperado? ¿Qué ha pasado esto? Claro, es que, a ver, al final yo soy de Lleida Que eso es pequeñito Comparado con esto, de repente ver todo esto es una pasada Está muy bien, gente Y sobre todo, si alguien tiene la oportunidad El año que viene, porque ahora ya es tarde Venid a los eventos que se hagan Tanto si es de juegos de lucha como si no O sea, que dadle cañita Y aportad a todo lo que podáis a vuestra comunidad Mucho gusto, gente Aquí lo habéis escuchado, Jonathan Y nada, pues un saludo para tu gente Que seguramente te vayan a ver Y nada, tío, muchas gracias por la entrevista Vale, gente, pues ya estoy aquí Vale, durante toda la Gamergic También debe decir que he llegado un poco tarde esta mañana No ha habido de momento nada interesante Simplemente habéis visto el concurso del casteo Del fight y todo el rollo Que tenemos ahí al colega Jonathan Que está por ahí, que lo habéis visto Os dejaré todas sus redes en la descripción Y todos los creadores que han aparecido en este blog Ok, lo tendréis todo abajo De las entrevistas De las entrevistas con la gente Con los creadores, todo lo tendréis, ¿vale? Vosotros, o sea, me va a parecer que nos estoy mirando a vosotros Es un feo no mirar a la gente cuando se le está hablando Eso lo sé Pero, escúchame Cuando estoy hablando de la GoPro Tengo dos cosas Tengo la circunferencia esta de la cámara Luego tengo la otra zona Que es donde estoy mirando Que me estoy mirando a mí mismo No es egocéntrico Es para poder ver si la cámara está perfecta Esto todo bien, ¿vale? Entonces eso Voy a comer el espollo al curry Y que sepáis eso Si alguna vez a la cámara le hablo así Es pues así Es porque me estoy mirando a mí Para que no haya ningún problema Que no se apague la cámara ni nada, ¿vale? Pues voy a proceder a comer ya Igual no Igual sabe a mostaza, ¿sabes? Esto a pollo no me sabe, ¿eh? O sea, es pollo Lo estoy viendo Pero me recuerda A las salchillas Ay, curry esto O sea, curry te digo yo que no sabe a esto, ¿eh? O sea, no sirve para malas Que ayer me comí un bocadillo Que lo visteis Estaba bueno Era un poco más caro también Que todo se ha dicho Me ha costado 4 euros Dos de estos Está bien Frío Pero os digo yo Salchichas con mostaza A esto sabe No lo compréis Si no os gusta El sabor real Bueno, gente, ¿cómo estamos? Me acabo de encontrar Ni nada más ni nada menos Con Ragnos Que lo tenemos por aquí Y... Ahora diremos quiénes son Y todo esto Y Alina Smurfs Que lo tenemos por aquí también Yo soy un League of Legends Player Exacto Ragnos X en Twitch Así que... Ahí está Yo soy Alina Smurfs Capitana de Siren Star Red Y Alina Smurfs en Twitch Esa es Este es el loquete Que lo tenemos Ah, vamos Y exactamente Eso es Eso es Ahí está Y nada Decidme que os parece la Gamergy Bueno A algunos de vosotros Ya me entiendes La verdad es que es la puta polla Pero sinceramente Es más para conocer gente Juntarse Porque bueno Luego demás Dar su paseo El reto está guay Pero tampoco hay gran cosa La verdad Bueno Creo yo Creo yo Yo claro Como yo vengo Yo es que Yo vengo de un pueblo pequeño Yo vengo de Lleida Un sitio de Cataluña Que dices Tú entras aquí Y dices Hostia Es que esto es mi ciudad Pero en miniatura Pero en mi ciudad Entonces claro Tú te quedas en plan Joder ¿No? Qué pasada Pero igual ya para vosotros Que ya vivís por aquí y todo Pues no es tanto O igual otros años Ha estado mejor Para conocer a la Peñita Está de puta madre Porque es todo un gustazo Conocer a Jaque A Blasher Es una pasada Es una pasada Conocer a la gente Es un encanto Es un encanto Yo tenía muchas ganas Yo ya os lo he dicho Además Tenéis muchas entrevistas En el canal Que lo iréis viendo En este vlog El vlog de ayer Que pudimos entrevistar A Kerios y a todo estos Está bastante guay Pero lo que os digo La verdad Contento de haberlos visto a ellos Que realmente A quien me hacía mucha ilusión No son los creadores grandes Que sí Ilusión se tiene Pero con los que trabajas Y estás con ellos Y hablas mucho Son con los creadores pequeños Como Alina Y Arranos Que se está pirando Entonces nada Eso Espero que os haya gustado Todas las redes Las vais a tener abajo De cada una de las personas Que han aparecido Aquí en el vlog ¿Ok? Así que no os preocupéis Y nada ¿Queréis decirle algo A la cámara Antes de despedirse? Chavales Cuídense Venga Todo el mundo se suscriba A este hombre ¿Manda un besito a la gente? Chicos ¿Queréis decir algo vosotros? Que yo por qué no os conozco Si no ya os hubiera dicho algo Creo que he sido en algo plato Bueno ¿Queréis decir algo a la cámara? La verdad que no lo dije Vale ¿Qué héroe eres tú en el lolo? ¿Juegas al lolo? ¿No lo juegas? No juegas No, al lolo Hola gente Estoy aquí con una chica Que está haciendo cosplay de Ari Aquí la tenemos Vale ¿Es la primera vez? Sí, he venido más veces Y este año Pues me parece que está muy bien Por el tema del COVID Hay poca gente el domingo Exacto Y mi pregunta seria Que le echo a todo el mundo es ¿Hay mucha diferencia De otros años Ahora Por el tema de COVID ¿Cómo ha afectado todo esto? ¿Cómo lo has visto? Diferencia en ambiente No he visto Como tal Pero de cantidad de gente Sí Vale Para bien Ambientación No ha habido cambios Es decir Todo parece ser igual Sí ¿Has notado alguna diferencia De baja calidad? Es que con la gente Que he entrevistado Me han dicho Que ha habido años Que ha estado un poco más currado Ha habido años Que sí que ha habido más cosas ¿Sí, no? Sí Pero no me puedo quejar Este año tampoco Vale Cosplay te lo has hecho tú Lo has comprado Sin problema Yo soy cosmaker y cosplayer Este en concreto He hecho la bola y las orejas Oh Qué guapo Sí llega hablando Que lo captará Sí, sí, sí Y este en concreto Me lo he comprado Pero he hecho muchísimo Es que se ven en mi Instagram Vale Que ahí los tengo todos Comenta atrás de lista Para sí Patito Barra baja Cosplay Mal escrito Pues allí Los que estén interesados En cosplay Pueden contactar contigo Ya sea para hacer alguno Para algún evento Y para encargos Y para encargos Esto es importante Claro, claro Esto es una Es importantísimo Vale, pues Algo más que quieras añadir O que quieras comentar Nada más Perfecto Pues muchas gracias Y nada Encantado Encantado Pues nada gente Nos vemos Nos vamos yendo por aquí Y nada A seguir entrevistando a la gente Nos hemos encontrado Con McGregor Soy streamer ¿Cómo te llamas en streams? McGregor Y eso Y nada Llevo dos años Estremeando Y tal Y bueno Estamos en la McGregor Hace cuatro Cinco años Hace cinco años Vine pero No hice muchas cosas Este año Ha sido Este año Ha sido potente ¿Has notado mucha diferencia? Si la has notado ¿En qué has notado la diferencia? Si la gente En los eventos Yo creo que A ver Este mundo se está Aumentando Entonces claro Por ejemplo Yo que juego a Valorant El Valorant ha aumentado Yo que sé Bueno No existía antes Yo que sé El LoL está mejor Todo está mejor distribuido Hay un pequeño fallo De las tiendas Con el Mechalneising Un poco Queco doble Pero Si lo demás Todo Yo soy Joel En las redes Soy JoelKiller Actualmente estoy jugando En el equipo amateur De Shining Stars Como Fugla El rol de Fugla Pero también soy creador De contenido Y llevo creado contenido Muchos años En YouTube En Twitch ¿Cuántos años? Pues mira En YouTube empecé Del 2011 Tengo un canal Con 5.000 subs Con vídeos De hasta 600.000 visitas ¿Empezaste a saco? ¿Por fan? Explícate un poco Empecé Por fan Empecé Cuando era La época De que tenía 15 añitos Hacer esos vídeos de Minecraft Un poco editados Esa época Pero bueno Daba tirón Empecé en el 16 Y tuve partner Con 16 años Luego lo tuve que dejar Por el tema de Chirato Y al principio de la uni Volví No demasiado fuerte Pero lo hago por fan Obviamente no es mi trabajo ¿Cuánto ya tienes actualmente? Yo tengo 24 Yo tengo 97 Y ahora mismo Pues es todo por hobby Yo soy psicólogo Actualmente Trabajo ¿De psicólogo? Sí Gente Todos los problemas Que hemos ocasionado En las redes sociales Se los digo a él ¿Vale? De hecho Estoy haciendo el máster De psicología del deporte Y me voy a especializar En los esports Todo esto es algo Que me gusta mucho Es por vocación Y que quiero que sea Mi trabajo Y actualmente En las redes sociales Y Twitch Y todo Es hobby Nunca he venido a Gamers Y es la primera vez Que he venido Y la segunda vez Que vengo a Madrid Es antes de haberle más Y me ha gustado mucho La verdad O sea estoy contento Me lo esperaba de otra forma Porque he ido a la Barcelona Games World Muchos años Y me esperaba Más juegos Para probar Pero esto es más enfocada Al competitivo De hecho de menos Poder jugar algo así Más libre Porque hay mucha cola Pero también al fin y al cabo Jugamos todos en casa Exacto Yo Es que a mí Por ejemplo Una cosa que quiero decir Y esto Me pasa a mí Y yo creo que le pasará A mucha gente Creadora de contenido Pero yo como creador He venido solo Solo los tres días Pero como no vengo a jugar Como un cibercafé Porque la gente viene Como a jugar un cibercafé Hay que ir con colegas No No si lo quieres Exacto Yo he venido como creador Para trabajar Lo mejor es que yo me divierto Trabajando Un pavo con televisión Luego le hacemos una fotillo Y de nuevo Y si es una pasada Lo que os decía es eso Que por mucho que Vaya solo a algún sitio En este caso Mi trabajo O el de cualquiera de vosotros Si algún día se dedica a alguien De creación de contenido Tú te diviertes grabando Y haciendo las cosas La gente se te acerca Hablas con ellos Es una sensación impresionante ¿Sabéis? Si quieres ir para allá Vamos para allá No te preocupes Y que es una sensación impresionante Y que no importa realmente Que te vea mucha gente Que no te vea mucha gente Y la propuesta Hay que quitársela No, porque básicamente No O sea, pero como todo Con los trabajos en el mundo Es decir Se empieza desde cero Y a veces se puede Crecer más Crecer menos Ser mejor o peor Pero no tiene que darte Con llegar al máximo O sea, que la elite Como eso es la elite Si todo el mundo llegáramos a la elite No sería la elite Estoy aquí otra vez Ya sabéis En la game de Jeep Vamos a hacer una entrevista más Y tenemos nada más ni menos Que a StarCraft Aquí tenemos Vale, preséntate Para quien no te conozca Vale, pues mi nombre es StarCraft Y me dedico a jugar al LOL Creo contenido del LOL Y hago streaming Y en YouTube ¿Has venido más veces? Algunos años anteriores Vine una vez Hace un montonazo de años Y no tenía ni punto de comparación Porque también era un poco En la época en la que empezaba Entonces La verdad es que ha cambiado un montón Y sí que es la primera vez Que vengo invitado Eso sí es verdad Claro, ¿has venido invitado? He venido invitado Esa es la primera vez Vale, entonces La pregunta es Primero, ¿qué diferencias has podido notar? Y si crees Que el COVID Ha hecho que algunas cosas No hayan sido el máximo potencial O lo que sea A ver, yo creo que Bajo mi punto de vista A mí me ha gustado un montón La anterior vez Lo que es verdad Que se jugaba Lo que es verdad Que se jugaba en las finales De la LVP Que eso sí que lo he echado Un poco de menos Pero la verdad es que El circuito tormenta Me ha parecido Que ha dado la talla un montón Y yo creo que el COVID Sí que ha podido Ha podido pasar un poco de factura Pero aún así Ayer fue a nivel espectacular La verdad Fue a nivel No, espérate Mi objetivo Claro, es que encima Es mi primer vlog Y no es roma Claro, soy un poco nuevo Mi objetivo también, gente Es demostrando a los demás Creadores de contenido Muy grandes o muy pequeños Como es mi caso Y lo que sea Es que no somos diferentes La diferencia es O en nuestro contenido O en nuestra forma de expresarlo Pero el trabajo es el mismo Con la misma ilusión O con diferente Pero nuestro objetivo es el mismo Es llegar juntos a la meta Entonces La cosa es esta Mi objetivo no es Ni beneficiarme con los creadores De contenido De nada ni nada Quiero acercar a los creadores Como personas normales que son Sí, la constancia para mí Es el valor fundamental En cuanto al tema De la graduación de contenido Porque cuando tú eres constante Y sobre todo disfrutas Nunca te cansa Cuando disfrutas de algo Normalmente no te sueles cansar Entonces Lo haces por diversión Lo haces por pasión Y al final Yo soy de los que opina Que al final La constancia llega al premio Algunos veces le llegan Antes a uno Otras veces le llegan después Pero al final Siempre acaba llegando Al final siempre se acaba llegando Ya sea a una liga u otra Pero es que la cosa es que Cuando lo consigues Sobre todo es que lo disfrutes Exacto Lo importante es el camino Disfruta la experiencia de aquí De por primera vez he conocido gente Que no la virtualizo Por primera vez ahora Y yo me considero Por ejemplo Que creo que es lo mejor Que te da la creación de contenido Yo siempre lo he dicho Puede ganar más o menos dinero Es importante Depende del valor que tú le des Totalmente Pero lo que sí es importante Es con la gente que te encuentra Con el camino Porque es gente que luego te la lleva Yo por ejemplo En el caso de pesos Yo lo conocí gracias a YouTube Y resulta que es de la misma ciudad que yo Y somos amigos Vamos a muerte Y hemos venido juntos Nos vamos juntos Salimos juntos Entonces al final Yo creo que lo que me quedo Es con eso Con la mente Llevo hablando con él Bastante ya tiempo Tres, cuatro meses Si no es broma Y la verdad es que Es una pasada Al igual que queridos Que cuando lo habéis visto en la entrevista Son personas Vamos a decirlo así Son personas Pero queridos de puerto Son personas Muy buenas a la gente Una pasada Al igual que otros creadores Igual que están un poco más subiditos Que se quieren que no se que Cada persona es un mundo Cada persona es un mundo Y hay que entenderlo Hay que intentar sobre todo Que todos estamos en el mismo camino Que nadie más que nada Y que sí Hay que ayudarse a esa vida un poco Claro Por supuesto Hay que tenerlo Pero que esto tampoco es una competición Que esto no es Yo soy mejor que tú Tú eres mejor que yo Esto es simplemente Divertirse con lo que hay Total Y importante hacer crecer la comunidad Completo No solamente Y aportar cosas a la comunidad Cosas que la comunidad a lo mejor no tenga Sí Hay mucha toxicidad Siempre estamos diciendo Todas las cosas malas del LOL Vamos a empezar a reforzar Las cosas buenas del LOL Que hay gente de puta madre en el LOL Tío Tú eres un ejemplo Muchos de los que estamos aquí Estamos un ejemplo Y no todo tiene que ser toxicidad Metrolean AFK No tío Hay gente Detrás del que juega Hay una persona Y que a lo mejor esa persona Cuando la desvirtualiza Y cuando la conoces Dices Este tío me parecía que era un poco Vamos a decir tonto Y luego resulta que es un tío de lujo Y yo creo que tenemos el poder suficiente Como creadores Que nos dedicamos Y tenemos ilusión De cambiar lo que queremos Al menos en nuestro sector En nuestra comunidad En nuestra gente Porque recordemos La comunidad nos encuentra en nosotros Son la familia que te escoge a ti Sí Entonces Son parejos a ti Sí Tío Pues cambia a tu comunidad Hálenes ver las cosas de otra forma Correcto Tienes ese poder Y podrás que ellos disfruten mucho más de los juegos Sí Y que incluso sean más felices ¿Es eso que sí que lo sabemos? Sí, sí, sí Nada, tío Muchas gracias por la entrevista Y ya sabes que aquí te tengo Muchas gracias Bueno, gente Seguiremos con entrevistas Y nada Darles mucho apoyo Tenéis en serio Todas las personas que han aparecido En el blog Abajo en la descripción Aunque en la descripción Tenga 5.000 caracteres Todas las personas A ver Gente, ya que estamos aquí Voy a hacer una entrevista A Petu también Que lo tenemos por aquí Que ahora os dirá quién es Y todo esto Buena, gente ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tienes? ¿Qué haces? Bueno, soy Pezuña Cabra O Pezu como me suelen conocer Soy creador de contenido Para el equipo de Vodafone Y Ajax Gaming Y bueno, soy el único enfermo Por así decirlo Que juega solamente a CYR En el League of Legends Tengo más He visto tus clips, loco Más de 3 millones de maestría Lo tengo tatuado ¿Qué pasa? ¿Y tienes tatuado? Sí, lo tengo tatuado ¿Vas a enseñarlo? Creo que sí, vaya Si me deja la camiseta Pero ahí llevo No llevo aquí ¡La madre! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo, loco! ¡Qué guapo! Está aquí Lo tengo aquí Va conmigo Vaya Vaya a donde vaya Es tu amuleto, nen ¡Qué guapo, tío! Es la primera vez que vengo A la Gamergy Es la primerita Y la primera impresión Que me ha llevado Ha sido muy positiva Muy positiva Por el simple hecho de que Yo estaba acostumbrado A ir a eventos más pequeñitos Allí en Granada En mi ciudad Y todo el rollo Y venir aquí a Madrid Con un gran compañero Como Starcrack Que somos amigos Aparte de la vida De streamer y todo eso Somos amigos De hace ya mucho tiempo Estráñate si quieres Puedes saber Sí, sí Y estamos aquí Súper encantados Yo me lo he pasado Súper bien He conocido a una pila de gente Que yo me creía Que no me iban ni a saludar Me han pedido vídeos Me han pedido fotos Una barbaridad Por eso te digo Pero en general Bien, pero me ha faltado eso Me ha faltado eso Porque yo soy muy friki De ir Me compré una figura ayer Y soy muy friki De ir mirando figuras De decir Ya ves, tío Como las colecciono En plan de Necesito más figuras ¿Dónde puedo ver? Y esto es lo que me ha faltado Porque allí en Granada Ahí a patar Y yo me creía Que aquí también Va a ser mucha figura Mucho de todo también Me han dicho Que otra Kennedy Es verdad Que han sido muchos más Por así decirlo Otaku Y esta me ha faltado Pero escucha Es un pero dentro de Un 10 muy gordo O sea No me importa Sinceramente La verdad Estuve allí un ratito Viéndolo Y hemos estado por aquí Y ha encantado Ya te digo Y yo venía con la intención De que no me iba a parar Mi Dios Que no me iba a conocer Mi Dios Y llega un momento Que cuando te empiezan a parar Te piden una foto Dicen Hostia, esto eres el peso Hostia, es pedacil No sé qué Te piden una foto Te piden Como me han dicho hoy Tío, puedes grabarle a mi amigo Un vídeo saludándole Eso no me lo han pedido a mí en la vida Pues Todo eso es muy bonito, tío Me gusta un montón Me gusta empatizar con la gente Me gusta ayudar Y claramente a mí me hace muy feliz Así que de 10 Una experiencia de 10 Lo que sí Nosotros pedimos Como creadores Chicos, compartidnos Haced like Decidle a vuestro amigo No sé qué Eso más que cualquier donación Nos da la vida Y si encima Por ilusión propia que tenéis Queréis pedirnos una foto Un otro O simplemente pararnos Para preguntar cómo estamos Nos llena como personas Porque somos personas Te llena el corazón Es que somos personas Y no dejamos de serlo Al igual que un electricista Se encarga de arreglar cables Nosotros Y muy agradable, verdad Muchas gracias Igualmente, tío Bueno, ¿quiere decir algo Para despedirte? Nada, que sigáis Que sigáis a este hombre En todas sus redes sociales Que es una máquina Tío de 10 de arriba abajo Que lo sigáis Que lo apoyéis A muerte Que se lo merece Vaya Vaya A tope Así que nada Muchas gracias Pues nada, gente Ya vamos viendo Si hay más entrevistillas Y la verdad Esto es lo que os quería enseñar Y esto creo que es lo que quiero transmitir Nos vemos, gente Una hora muy grande Y se me cuidan Como digo Todas las personitas en este blog Aparecen abajo en la descripción Nos vemos Chao Bueno, gente Lo que os decía Ahora aquí tengo a gente más de cosplay Aquí los tenemos Chicos Es vuestra primera vez en Gamergy Habéis venido más veces Primera vez Primera vez Una asociación Tomado a Orden 66 Estos trajes Los habéis hecho vosotros Todos Decid vueltas redes Para promocionaros A Orden 66 Que guapo, ¿no, tío? Que pasada Ya ves Os enseño a todos un foto Enséñate el traje Que te voy a hacer un poco aquí De vista Que pasada, loco, ¿no? Una pasada Todo súper realista Con todo El guante Todo Está súper chulo Una auténtica locura, nene De verdad Súper logrado Súper logrado Eso Y que Aquí está lo de Orden 66 Mola mucho Mola mucho Mola mucho De verdad Muy chulo, chicos La verdad Ver estos dos eventos Hace que Le da el plus Le da vidilla, tío Le da vidilla Os lo juro que da vidilla Y esto es una pasada Ya ni te digo Muchas gracias ¿Lo has hecho tú? Sí Esto es artesanal Todo esto Todo artesanal ¿Tú eres artesanal? Vale ¿Hacéis productos para vender y todo? Imagino, ¿no? ¿O solo es para vosotros? Sí Pueden entrar cualquiera en vuestra asociación Pueden entrar cualquiera en vuestra asociación Vale, vale Estoy en la asociación Si ven en el medio de litro Perfecto Bueno, yo os pondré mis descripciones En el canal de YouTube Y ya La gente verá si unirse De acuerdo Una, pues nos vamos Por decir que existía De Madrid Somos dos Vale ¡EPE! 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 ¡Es una pasada el traje, tío! ¡Es una pasada el traje! ¡Es una pasada el traje! ¡Bueno chicos! ¡Muchas gracias por vuestro tiempo! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Bueno, soy soldado Soldado del Juego del Calmar Mi nombre es Cuadrado No puedo desvelar mi identidad Bien hecho ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira A hacer estos cosplays tan chulos? Tan idénticos Por mucho que... ¿Sabes? ¿Ya me entiendes? Sí, o sea... Lo que me gusta... Pasear por aquí, ¿no? Que la gente le mole Que me pidan fotos Que me pidan medios No, además... Mola porque ya me he encontrado mucha gente con cosplay Y tío, da personalidad a la... A la gamer, ¿no? Mola y es como decir... ¡Hostia! ¿Sabes? Es un sabor nuevo Es decir... ¡Hostia! Como mola, ¿no? Por ejemplo, está muy chulo Date la vuelta si te grabo detrás ¿Quieres decir alguna red social para que te siga la gente? ¿O quieres permanecer en el anonimato? En el anonimato, que si no muero O sea, si desvelo mi identidad me mata Vale, vale, perfecto Vale, pues entonces nada Sigue dándole por ahí caña Y gracias por aceptar la entrevista Gracias Nos vemos Bueno, gente, estoy aquí En la parte de Street Fighters, ¿vale? Tengo aquí a mi colega Jonathan, o Akabaru Conocido como Akabaru Voy a hacer una pelea contra él Un versus uno No sé cómo coño va a salir esto Pero bueno Va a salir mal Va a salir mal Va a salir mal ¡Oh! 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 Vale, vale, vale ¡Voy tía! ¡Oh! 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 ¡Me ha reventado! ¡Oh! ¿Cómo se salta? ¿No se salta con este campeón? Sí Miras hacia arriba Salta A ver ¡Ah! ¡Se salta con esto, loco! Sí, no te lo recomiendo Que saltes, por cierto Que te revienta pegando Vale No me jodas Capullo Abusón de mierda Ven aquí Ven aquí Capullo No, tío Una mierda Toma Reventado Venga Toma ¡Oh! 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 ¡Qué guapo! Yo no sabía hacer eso ¡Oh! Ha estado bien Paliza que flipas Pero me ha gustado Ha estado bien loco Para hablar con tu estilo Tengo que hablar con la Ouija Tengo la mirada fija ¡Hostia Willyrex! Por fin nos presentas a tu hija Sí Yo soy su hija idiota Gracias papá Por traerla al mundo Y ponerme una mascota Así yo te lo compro Porque suelo tan hardcore Como Yugi con el mago burro Con la casa Ya viene el campo Ya viene el campo El FJ lo hace en el freestyle Con RC y FJ Welcome to paradise Lo hago guay Vosotros no soy Willy Dress Soy la polla de Dini Mario En On Steam de Levi Un Steam de Levi Mira el campo Yo vengo Y las manos siempre las levanto El NFT eres tú cuando follas Porque nunca follas tanto Así hermano Puede que lo decante Hermano porque no vas a ganarme Dos Junkies son con Parkinson Compadre Quiero a los Donkey Kong Con las bananas en el aire Ey Se cambian la base Volvamos de nuevo Voy a decirte que luego Los títulos cubren en fuego Pasen el rago Una pasada eh Lo quería grabar para infantilizarlo Lo sé que luego en el doblego Que difícil es partir Y bueno gente Este ha sido el final De la serie de blowings Del primer vlog Que ha sido un total de tres videos Han sido segmentados en varias partes Que ya lo habréis estado viendo Esta ha sido la tercera parte Y la última Si queréis verlos Tenéis aquí todos los últimos videos Donde podéis ir a consultarlos Y nada Quería deciros Que gracias a todos por el apoyo Que estos videos Me han llevado mucho esfuerzo Mucha ilusión Pero que realmente me han llenado Y me han encantado hacerlo Si compartes mi video Solamente con una persona Ya me estarás ayudando muchísimo Porque ¿Sabéis quién me hace grande? Tú Tú El que me está viendo ahora Es el que me hace grande Es la persona que valora mi contenido Y le gusta Y hace que llegue a más personas Así que Si de verdad te gusta este contenido Y lo valoras Y me aprecias a mí O al contenido que hago Con que lo compartas De verdad que me harás muy feliz Ya que haremos que lleguemos a más personas Y haciendo que lleguemos a más gente Y que más gente lo pueda disfrutar Y que un día Puedo dedicarme a esto plenamente Nada más que deciros Muchas gracias a todos Espero que compartáis el video De verdad que os lo agradecería mucho Ya que le he metido muchas ganas Mucha ilusión Y además Para saber si os gusta de verdad El contenido Y queréis ver un próximo vlog Os quiero mucho gente Muchas gracias por todo Y nos vemos En el próximo video Que esto no ha acabado todavía Tenéis un bonus track De una entrevista que hice Con un fundador De un club de eSports amateur Os quiero mucho gente Y de verdad Espero de corazón Que lo compartáis Con la máxima gente posible Felices navidades Felices fiestas Jaquemate se despide ¡Chao, chao!